Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 198.7. El enunciado del problema es como sigue. La suma de las dos cifras de un número es 9. Si la cifra de las decenas se aumenta en 1 y la cifra de las unidades se disminuye en 1, las cifras se invierten. Hallar el número. En el problema tenemos que encontrar un número de dos cifras y un número de dos cifras tiene unidades y tiene decenas. Sea X cifra de las decenas. Y cifra de las unidades. El número buscado tiene la forma 10X más Y. El número con las cifras invertidas es de la forma 10Y más X. De tal manera que, como tenemos dos incógnitas, debemos establecer dos ecuaciones en términos de las letras X y Y. La primera ecuación se deduce de esta parte del enunciado que dice que la suma de las dos cifras de un número es 9. Esto es X más Y igual a 9. La otra ecuación se deduce con la otra parte del enunciado que dice si la cifra de las decenas se aumenta en 1. Esto es X más 1. Y la cifra de las unidades se disminuye en 1. Esto es X más 1 sobre Y menos 1. Las cifras se invierten. Hallar el número. O sea, aquí tenemos el número buscado. Aquí mostramos que la cifra de las decenas se aumentó en una unidad y que la cifra de las unidades se disminuye en 1. Si esto sucede, esto va a ser igual al número pero con las cifras invertidas. Efectuamos estos productos. Aquí tenemos 10X más 10 más Y menos 1 igual a 10Y más X. Esta X la pasamos al miembro izquierdo a restar. 10X menos X da 9X. 10Y también lo pasamos del miembro derecho a la izquierda a restar y queda Y menos 10Y igual a menos 9Y. 10 menos 1 igual a 9. Luego pasamos 9 al otro lado con signo cambiado. Entonces lo pasamos como menos 9. Todos estos términos tienen coeficientes 9. Entonces todos ellos los podemos dividir entre ese número. Lo hacemos y la segunda ecuación simplificada queda de la forma X menos Y igual a menos 1. Tenemos un sistema de dos ecuaciones, las ecuaciones 1 y 2 en las incógnitas X y Y. Para resolverlo debemos reducirlo a una ecuación con una sola incógnita. Eso lo podemos lograr si sumamos término a término las ecuaciones 1 y 2. Entonces aquí lo mostramos. Ahora sumamos X más X es 2X. Y menos Y se anula. 9 menos 1 igual a 8. Para despejar la X dividimos ambos lados de la ecuación entre 2. 8 dividido 2 es igual a 4. Hemos encontrado la cifra de las decenas del número buscado. Para hallar la cifra de las unidades se sustituye este valor numérico de la X en las ecuaciones 1 o 2. Vamos a hacerlo en la 1. Escribimos pues la ecuación 1 y cuando encontremos la X la cambiamos por 4. X más Y igual a 9. 4 más Y igual a 9. Restamos 4 unidades en ambos lados de la ecuación. 9 menos 4 igual a 5. Esta es la cifra de las unidades del número. Como el número tiene esta forma. Esto es 10 veces la cifra de las decenas más la cifra de las unidades. 10 por 4 más 5. Esto da 40 más 5. Y es igual a 45. Respuesta. El número buscado es el 45. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.